El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, junto al director de la ANSES, Diego Bossio, y el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, visitaron el Partido de Tigre en el marco de Procrear, para participar del sorteo de 442 viviendas del desarrollo urbanístico, destinadas a familias que no cuentan con terreno propio para construir. También recorrieron los avances de la obra, ubicada en Rincón de Milberg, que prevé la edificación de modernas viviendas de uno, dos y tres dormitorios. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, determinó que ahí tenía que formar parte de un espacio, un nuevo pedacito de ciudad que nos permitiera hacer esas 442 viviendas, y la verdad que hemos encontrado unas viviendas muy lindas. Nosotros queremos que ustedes tengan su vivienda, con el esfuerzo, con el trabajo, con las cuestiones cotidianas. Y les puedo asegurar que esto recién empieza. Y fundamentalmente el círculo virtuoso que genera la recuperación de un rol social activo del Estado. Y eso es lo que se busca, creo, con estas políticas activas. Nivelar para arriba, dar oportunidades. Desde que la Presidenta lanzó Procrear, ya son más de 130.000 las viviendas en marcha en todo el país. Para inscribirte en los próximos sorteos de los desarrollos urbanísticos que Procrear construye en todo el país, ingresá en www.procrear.anses.gov.ar Seguimos construyendo un país con más oportunidades para todos. Procrear.anses. 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 Gracias.